Dime un piropobar. Si te gusta la fruta y te gusta el pelo, vente conmigo que tengo un ciruelo. Prueba otra vez. Todas mis amantes me llaman lagartija por la forma de mover el rabo. Prueba otra vez. Si cuando estés conmigo te enta hambre, espero que te aproveche, porque entre las piernas tengo un biberón lleno de leche. Prueba otra vez. Si ya has cumplido los 18, ven pa' acá que te coma el chocho. Prueba otra vez. Si quieres tener un retoño, déjame que te la meta por el coño. Prueba otra vez. Si piensas que eres bajita y crecer tú quisieras, ven pa' acá que te riegue con mi manguera. Prueba otra vez. Me sube la bilirrubina cada vez que pienso en tu bajita. Prueba otra vez. Me gustan las mujeres malas y si tú muy mal te portas, te daré una paliza con la mano corta. Prueba otra vez. Si de mí tú te encaprichas, a tu disposición pongo mi picha.